este Madmania, es un arcade de lucha libre, está en el Switch tenía yo como unos estaba chavillo, iba con el cambio de las tortillas y me encantaba la lucha libre y era el único juego que realmente sentía que hacía justicia a ese tan maravilloso deporte del pancrasio entonces obviamente es muy viejo, es de la época de Circus Charlie este muy sencillo muy sencillo el juego, pero muy dinámico y adictivo llegué a darle la vuelta como tres veces al juego pero porque ya me sabía las mañas de todos los luchados que tampoco los 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 contrincantes eran muchos si no me recuerdo cuatro o cinco contrincantes entonces ya llegaba un punto en que los repetías y los repetías pero muy muy este recomendable juego cuesta 150 pesos en el en el Switch ahí está ¿no recuerdas el nombre? Madmanía Madmanía ahí está ¿tú lo habías escuchado mal? no no, yo no lo había escuchado Madmanía a ver voy a ahí no estás ¿eh? no estás no, no, ya sé que no estoy no, pues estamos grabando entonces tuve que auto ¿cómo se llama? autocensurar autocensurarme porque pues Madmanía es de Nintendo Switch ahí está sí, me tuve que autocensurar porque como no estoy ya ahí está ahí está Madmanía es como de luchas exactamente está súper súper divertido te digo que estaba chavillo y con el cambio de las tortillas e iba a echar relajo ok ok, ok, ok mira, ahí está perfectamente what is Madmanía órale ¿a qué edad tenías cuando no manches este juego ha de haber salido por el ochenta y o seis a ver déjale le pongo aquí Madmanía Arcade release date es del ochenta y cinco fíjate octubre del ochenta y cinco entonces yo le he de haber jugado por el ochenta y seis y tenía once años cabrón ahí está mira ese es el y se ve así o sea se ve ajá no y y está súper fregón te lo juro me 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 la pasaba ahora te digo que ya tenía experiencia en el juego ajá pues con una ficha ya estaba una hora fácil jajaja pero muy divertido muy divertido pues esa fue la recomendación del cole bien 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 bien